¿Qué papel juega la familia en su vida? Bien, muy importante. Pienso que después de Dios es lo más importante aquí y bueno, son de gran apoyo para nosotros. ¿Por qué escoger el fútbol como proyecto de vida? Primero porque me gustaba jugar y ya después, al ver que podía mantenerme y seguir como profesión en el fútbol, ya decidí jugármela y gracias a Dios todo ha salido muy bien. Remontémonos cuando tenía 10 años, ¿qué era lo que más anhelaba? Nada, divertirme y jugar fútbol. Ya cuando fui creciendo ya de pronto, ya soñaba con jugar en un equipo profesional, en triunfar en el fútbol y gracias a Dios se ha dado. ¿Cómo hace para sobrellevar o sobrepasar las dificultades? Nada, es normal que en el fútbol haya altibajos, que haya situaciones, pero con Dios, con la familia, pienso que se puede superar eso. ¿Y cuando está en el campo de juego, qué es lo primero que se le viene en la cabeza? Nada, antes me comiendo a Dios, pienso en mi familia y ya cuando estoy dentro del campo, nada, ya quedan de lado todos los problemas, quedan de lado todas las situaciones y solo se piensa en fútbol. ¿Cómo transcurre su día normal de familia cuando no está aquí, obviamente, entrenando? No, a mi casa, tranquilo con mi esposa, salir a comer, estar en la casa. ¿Cómo se visiona en 5 años? No sé, en un equipo muy grande y triunfando en el fútbol también. ¿Qué bien, altas o bajitas? ¿Qué? Lo que usted quiera, ¿altas o bajitas? No, no sé. ¿Frío o caliente? Caliente. Eh, tibio, eh, me enredé aquí, vamos a cortar, ¿listo? Espérate que se ven fue, ¿tierno o rudo? Tierno. ¿Morenas o rubias? Mi esposa. ¿Salsa o tango? Salsa. ¡Qué bien, mira! ¿Cómo le va la parte de la cocina? No, no, muy bien. ¿No sabe cocinar? No. ¿Su comida preferida? La pizza. ¿Su color preferido? El azul. ¿Qué piensa o qué mensaje le da a todos esos jóvenes que sueñan con estar en un equipo de fútbol? Nada, que primero lo vean como una diversión, como algo que les gusta y que les apasione, que disfruten de hacerlo porque al final esto es un juego también. ¿Qué es lo que más anhela usted en este semestre? Que salgamos de la zona de descenso y que seamos campeones. Cuando se dice América de Cali, ¿qué le llega al corazón? No, una pasión grande, una gran hinchada y una institución de mucha humildad, de mucho amor y que debe ser ganadora. Gracias. Gracias por ver el video.